Este es mi paisano Esta es mi gente Una gente a grande de corazón Y como dice mi goma Cornelio No ando borracho Si muerto alegre Si muerto alegre Si muerto alegre Si muerto alegre Y eso ve como a todos los días Los días Y es que el bonito y el lindo lugar De Santo Domingo Hierro Como Santo Domingo Hierro No y yo por igual 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 ¡Buenos amigos! Campecina, Campecina, Campecina y vamos a ver, vamos a bailar ¡Sobroso, sabroso! Vamos, vamos, vamos a compacer ahí la acción de la cabeza de los palos esto que se llama El Chivo El Chivo Blanco dice El Chivo Blanco 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 Gracias por ver el video.